La Laurita y la Camila y el cazador lloraban Porque el joyero les gana, él fue el primero en llegar Doscientos cincuenta metros, con buen claro les ganó Pero al llegar al cabresto, ahí mismo se derrumbó La foto del competiente, con su gente alrededor Porque el joyero no pudo, ahí tendido quedó